¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo? ¿Por qué? Dihüe mal... ¡Howon primero! ¡Oh, ratos! ¡Allá no son gente! ¡Logados! ¡Lo más potente! ¡Bonteras de mente por ser diferente! ¡No seas pendejo! ¡¿Quién va primero?! ¡Va, se, se, a lo nuevo! ¡Vayan sin miedo! ¡Va, se, se, a lo nuevo! ¡Vayan sin miedo! ¡No se, se, en las fronteras! ¡Vayan sin miedo! ¡Oh, no, en mi camino! ¡Vayan sin miedo! ¡No, en mi camino! ¡Fuerzos! ¡En esta brida! ¡Vistos! ¡Pa' otra salida! ¡Vito que hay gente que teme la muerte! ¡Pa' otra salida! ¡Vaya sin miedo! ¡Aquí está tu papi! ¡Ándale! ¡Vas primero! ¡Primero! ¡Vente conmigo, mijo! ¡Vámonos! ¡Vaya inscríbete! Vora, vea! Ohhh... ¡Vaya inscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!